¿Qué es Robuspac? Como equipos de conversión, máquinas flexográficas y todo lo necesario para que aquellos clientes que quieren empezar a conocer el mercado de la industria del cartón puedan desarrollar sus propios productos. Así como hay empresas que se dedican a la agroindustria y que quieren empezar a tener sus insumos desde su planta, nosotros los podemos apoyar sin ningún problema. Gracias. Excelente Rocío. Pero además, ¿a qué tipo de máquinas nos referimos de todo este segmento que podría dedicarse al cartón o segmentos similares? ¿De qué tipo de máquinas estamos hablando? Bueno, hablamos de máquinas de conversión que son para sheet plans, donde ustedes pueden hacer cortes de lámina, pueden hacer modelos a escala en sample makers como es este equipo. Suajadoras Thompson, máquinas pegadoras semiautomáticas y vamos de ahí a lo más complejo que son máquinas para la industria como máquinas flexográficas que ya es la producción en línea, completo de una caja de cartón troquelada con impresión. Y esas máquinas se pueden ir creciendo de acuerdo a las expectativas de cada cliente. Ok. Y en este caso, me parece que Robust Pack es una empresa de reciente creación que ya tiene el respaldo, además de otra empresa más grande. Háblanos acerca de esto, Rocío. Sí, claro que sí. Robust Pack en realidad tiene aproximadamente 10 años en el mercado. Sin embargo, hemos estado trabajando previo a estos años con apoyo de muchas plantas. En realidad, Robust Pack es un agente de ventas de varias marcas en China. Representamos más de las 10 mejores marcas en China y que son las que nos respaldan y nos suministran cada equipo que nosotros ponemos en el mercado. Rocío, ¿cuentan con máquinas de fabricación nacional o todo es de importación? No, todo lo que es para fabricación es de importación. Sin embargo, también tenemos una sección de desarrollo de ingeniería con equipo mexicano, que en realidad tiene muchos componentes europeos, japoneses, italianos, franceses. Y ese equipo de desarrollo se ha cimentado a lo largo de una investigación con centros de investigación como el CONACYT, como el CIDESI y otros centros de matemáticas aquí en México. Y obviamente, si queremos conocer toda la oferta de Robust Pack en México, tienen un website, supongo. Sí, pueden acceder a la página de robustpack.com y ahí pueden ver toda la información acerca de nuestros productos que estamos ofreciendo. Rocío, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto saludarlos. Hasta la siguiente cápsula. Un gusto saludarlos. 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 Gracias por ver el video.